2.3 2.3 1.5 2.3 2.3 4.3 1.5 4.3 5.3 3.5 4.3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.3 7.3 8.4 9.3 9.3 9.3 11.3 11.3 Me da bastante amarte como antes Cielo en la calle Como siempre dicen los dos y la muerte No eran dos manes amarte como Amarte como Todavía lo que es que somos innocentes Te pido con promesas que no voy a romper Te dije la verdad porque tú creas que vienes Yo te daré, lo que muchos no han podido dar Es quererte con sinceridad, y nada más verte llorar Entonces me toca grabar, escribir una canción Que me intento de enamorar, y con directo hacia el corazón Y al frente de ti, siempre es un besito yo por ti Como el momento, como la música desea sentir Amarte como antes, será la clave Cuando canciones de amor y la voz conversación me da bastante Amarte como antes, será la clave Muchas felices los dos, si el amorete no eran tus planes Tú, 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 tú Porque muchos te han roto el corazón Enamorarte se me ha hecho más difícil Si es que ya no hay canciones de amor Amarte como amantes, si no me acabe Amarte como amantes, si no me acabe Amarte como amantes, si no me acabe Con ser feliz, los dos de la muerte no me dan los planes Amarte como amantes, si no me acabe Amarte como amantes, si no me acabe Amarte como amantes, si no me acabe Gracias por ver el video.